Polémica generaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que los campesinos podrán seguir con los cultivos de coca. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Nicol? Rafael Televidentes, buenas tardes. Lo que dice el presidente de la república es que hasta que no hayan pruebas de que este proceso de sustitución voluntaria genera ingresos suficientes a los campesinos, pues les va a permitir seguir subsistiendo de los cultivos de coca. La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sería un proceso que sigue a prueba ante los ojos del presidente Gustavo Petro. Se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia campesina. El mandatario pretende reunirse el próximo año con otros presidentes latinoamericanos para avanzar en la construcción de un nuevo plan para combatir el narcotráfico. En función de evaluar lo que ha sido hasta ahora una política fracasada que nos ha llenado de un millón de muertos y que no tiene ningún avance en ninguno de los aspectos desde el punto de vista del consumo. Espera que Perú pueda ser parte de dicha reunión, aunque reconoce que los problemas políticos que existen pueden troncar la agenda del continente. Si Colombia es necesario para posibilitar el gran diálogo social y político del Perú, pues estamos dispuestos. El presidente ha cuestionado en varias oportunidades el modelo estadounidense e incluso europeo de la lucha contra las drogas, aseverando que un millón de personas han sido asesinadas bajo esa estrategia.